Buenos días para todos, ¿cómo están? Soy Constanza y en este vídeo vamos a hablar sobre el segundo once del capítulo 80 de Yale Chapkene. Como la mayoría ya sabe, o creo que la mayoría se enteró, hubo un atentado en Áncara y por respeto a las víctimas, ayer no se emitió ninguna serie. Y no sé hasta cuándo se va a extender el luto. Por supuesto, mis condolencias a todo el pueblo turco, pero este es un canal de reseñas de series, así que voy a pasar a hablar sobre el segundo adelanto de Yale Chapkene. Parece que entramos en la etapa de Feritis e Irán, mejores amigos por siempre. Es una etapa rara en la que como que se convirtieron en mejores amigos y en primer lugar vemos nuevamente esta escena en la que el pistacho le tiende la manita a Seirán para conducirla de regreso a la mansión Corján. Pero en este segundo avance aparece Diyar, que parece que perdonó a Ferit, le perdonó que la haya dejado plantada en el altar y se ve, la verdad por lo poquito que la vemos en este adelanto, se ve mucho más tranquila de lo que yo imaginaba. Mi imagen de Diyar vestida de novia con el rimel corrido y el hacha en la mano parece que no se va a dar. Se lo tomó muy bien Diyar, esto de que la dejen vestida y alborotada, y en la próxima escena lo que sí vemos es a Ferit y a Diyar en un auto y ella le dice —¿Tú realmente quieres ver a Seirán en la mansión? ¿No es así? —Sí —responde el pistacho muy seguro. —No puedes proteger a Seirán para siempre —le retruca Diyar. —¿Quién lo dice? —afirma Ferit, que por su pistacha está dispuesto a sacar el traje de Superman todas las veces que sea necesario. —A mí, reconozco, me daba pena Diyar, la posición de Diyar me daba mucha pena, pero a partir de ahora, si ella llega a aceptar esta situación, se tiene que bancar todas las que venga sin quejarse. Así es, si ella, después de que la dejan plantada, accede a seguir con esta relación, y bueno, mi reina, elegiste mal, evidentemente. Pero lo que vemos a continuación es una conversación entre las hermanas y Seirán dice —Ferit no pudo dar el sí. Él se fue de la boda y vino a salvarme nuevamente. —¿Qué le contesta Zuna? —Él, por ti, saldría hasta de su propia tumba gritando —¡Seirán! ¡Seirán! Volvemos ahora con Ferit y Diyar. —A los locos como él les gustan estas cosas. No se detienen ni ante niños ni bebés. Y en la escena siguiente empezamos a entender por qué Seirán termina en la mansión. Sinan no se fue con San Pedro, parece que el veneno para ratas estaba vencido, y lo volvemos a ver entrando en la casa de Esme, concretamente en la habitación de Seirán, pero ella despierta y grita —¡Papá! Y al parecer él no alcanza a hacerle nada. Y cuando Ferit se entera del intruso, se arma el tole-tole. Está enojadísimo con el personal de seguridad que está custodiando la casa, y él le dice a Seirán —¡Ese hombre quería matarte! Luego retrocedemos, me da la sensación de que retrocedemos al momento en el que Seirán y Sinan son ingresados en el hospital, y acá llega la suegri, que está aburrida porque ahora no tiene a quién espiar, y ella le dice a Seirán, y ella le grita a Seirán —¡Te lo merecías! ¡Te merecías todo lo que te pasó! Entrando ya en el final del avance, Kasem le propone matrimonio a Esme, están siguiendo los pasos de Ferit y Seirán, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, y sabemos que viene un bebé en camino. La próxima es Hatuch, el próximo bebé sorpresa acá es Hatuch. Pero, ¿quién reaparece? El abuelito Jalís, en medio de esta fiesta de compromiso de Esme y Kasem, aparece Jalís y grita. ¿Qué está pasando aquí? Jalís Corján no ha muerto todavía. Nos aceptaremos unos a otros, con nuestros horrores y nuestras buenas obras. No sé qué pensará Avidín, porque el abuelo es como que quiere hacer borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado nada, pero no sé si Avidín estará tan dispuesto a olvidar el pasado. Y en la última escena vemos que el pistacho, el picarón-picarón, conduce a Seirán a su habitación. Me queda la duda de, sabemos que él no logró casarse, pero por las imágenes anteriores no da la sensación de que se haya roto el compromiso. Es como que Diyar lo sigue bancando, es decir, que Ferit sigue siendo un hombre comprometido. No sé, es un poco extraña esa escena. Y como les mencioné al principio, debido a lo que ocurrió en Turquía, no sé si mañana se va a emitir el episodio o si tendremos que esperar hasta la semana que viene. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse al canal. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando muy pronto.